Bueno, como sucede con el primer tema, este segundo tema es un tema muy extenso. Yo necesitaría con facilidad entre 12 y 15 horas para poderlo desarrollar. En su momento, en su momento que lo traté en un seminario que di en el Perú, creo que empleé seis horas, lo cual me daba un cierto margen para acercarme a él, y ahora tengo una hora, de modo que de nuevo vamos a hacer un vuelo de pájaros sobre esa degeneración teológica que se ha producido en el seno del pueblo evangélico. Yo quisiera aclarar que hay cuatro áreas concretas en que se ha producido esa degeneración teológica y es visible. Voy a mencionar dos de ellas casi de pasada y me voy a detener más en las otras dos porque son menos conocidas, aunque no poco extensas y no poco peligrosas. Fundamentalmente, la degeneración teológica dentro del pueblo evangélico se ha producido con cuatro manifestaciones. La primera es el liberalismo teológico. No me voy a detener en el liberalismo teológico porque toqué al menos una parte de ese liberalismo teológico en relación con el Nuevo Testamento, de manera que ya pueden imaginar que la degeneración en el mundo evangélico teológico relacionada con el liberalismo tiene que ver con lo que es el tema de la primera exposición. No lo voy a repetir. La segunda forma en que se produce esa perversión está en el denominado Evangelio de la Prosperidad, o como algunos prefieren llamarlo, el movimiento de fe. La tercera parte estaría en los movimientos judaizantes. Y finalmente, la última parte estaría en lo que se llama la queer theology, o si ustedes lo prefieren, por utilizar una terminología más española, en una teología inclusiva o de ideología de género. Yo creo que, en buena medida, la perversión teológica dentro del pueblo evangélico cae en una o en otra de estas categorías. Y, por supuesto, gracias a Dios, hay sectores muy amplios, muy importantes y muy numerosos del pueblo evangélico que no han caído en este tipo de degeneración. Pero vamos a detenernos en ella. Primer aspecto en el que me voy a detener, después de mencionar que el primero es el liberalismo teológico. Y, además, por cierto, un liberalismo teológico que ha entrado en las versiones de la Biblia, que ha entrado en los seminarios, que ha entrado en las escuelas bíblicas, que ha entrado en las editoriales, que ha entrado en organizaciones evangélicas, y que, desde luego, persiguen el plazo de una generación, quizá menos, acabar con la credibilidad de la Biblia e impulsar una teología liberal. Esa es una gran amenaza. Yo creo que es una amenaza que hay que combatir, porque un poco de levadura leuda la masa, pero en este caso estamos hablando de toneladas de levadura. Y, insisto, ya de alguna manera hemos visto algo de eso en la primera exposición. Segunda cuestión, que es el denominado Evangelio de la Prosperidad. Para muchas personas, la idea del movimiento de fe o del Evangelio de la Prosperidad constituye el Evangelio supremo. De alguna manera, aquellas personas que no creen en el movimiento de fe, que no aceptan su visión del mundo, que no están dispuestos a someterse a la manera en que ellos predican el Evangelio, pues son personas que no terminan de ser cristianas. Son cristianos, pero quizá de segunda o de tercera categoría. Quisiera sostener, en los próximos minutos, que en contra de lo que puedan pensar los seguidores de ese Evangelio de la Prosperidad, de ese movimiento de fe, la verdad es que, con éxito o todo, ese Evangelio de la Prosperidad no es cristiano, y además es positivamente anticristiano, aunque piense lo contrario. De entrada, hay que decir que el origen de ese movimiento de fe, del Evangelio de la Prosperidad, se encuentra en el ocultismo norteamericano del siglo XIX. Hay un personaje que se llama Phineas Quimby, creador de una escuela de pensamiento ocultista, conocida como el New Thought, el nuevo pensamiento, que creó y generó muchos de los conceptos, de las ideas, de las prácticas del Evangelio de la Prosperidad. Por ejemplo, la idea de la confesión positiva. Si tú efectivamente confiesas y confiesas algo que es positivo, estoy sano, voy a prosperar, voy a poder comprar esa casa, etc., pues eso va a suceder porque hay unas leyes cósmicas que no terminamos de conocer, pero que efectivamente hacen que el que confiesa positivamente recibe lo que ha confesado positivamente. Eso no es una invención del Evangelio de la Prosperidad. Eso es un plagio del Evangelio de la Prosperidad, de las ideas del New Thought ocultista de Phineas Quimby. También lo es la idea de la visualización. Si tú efectivamente cierras los ojos, visualizas que la entrevista de trabajo a la que vas, vas a salir bien, visualizas que te curas, etc., etc., eso se va a producir. Esos conceptos, que insisto, tienen un origen ocultista, acabaron derivando en la formación de distintas sectas ya en el siglo XIX en Estados Unidos. Por ejemplo, la ciencia cristiana de Mary Baker Eddy es algo que aparece precisamente por influencia directa del New Thought, del nuevo pensamiento de Phineas Quimby. Por ejemplo, el movimiento Unity, que tengo la sensación de que ahora no está pasando sus mejores momentos, pero que en los años 70 y 80 tuvo bastante éxito y que de alguna manera pues era ese New Thought, pero con unas gotitas de aparente cristianismo por encima, nace también del New Thought de Quimby. Y nace también el Evangelio de la Prosperidad. De hecho, el primer profeta, por denominarlo de alguna manera, del Evangelio de la Prosperidad, que es Kenneth Hegan, repite frases y frases y frases de los libros de Quimby. Él insiste en que se lo enseñó el Espíritu Santo, pero o realmente copió a Quimby y luego espolvoreó unos versículos bíblicos sobre las tesis de Quimby y así nació ese movimiento de fe, o si lo inspiró un espíritu, era el mismo que el de Quimby, pero ciertamente no es el Espíritu Santo. El Evangelio de la Prosperidad, además, ha tenido un enorme éxito y yo creo que hay varias razones para ese éxito. La primera es la ignorancia de la gente y voy a insistir en ello en la continuación de esta exposición, pero para mí es muy claro que efectivamente la ignorancia de la gente facilita enormemente entrar en un proceso de degeneración teológica. No se sabe lo que se tenía que saber y, por lo tanto, ideas que llegan, que pueden resultar atractivas y que además se supone que se sustentan en algún versículo de la Biblia, son ideas que van calando, que van penetrando, que van permeando ambientes evangélicos. En segundo lugar, y esto es bastante importante en el caso de Hispanoamérica, muchísima gente ha salido de la Iglesia Católica y ha terminado en Iglesias Evangélicas. Pero aunque han salido de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica no ha salido de ellos. Y hay una serie de comportamientos psicológicos y espirituales que se daban dentro de la Iglesia Católica que se repiten en el movimiento de fe. Igual que en la Iglesia Católica, en un momento determinado, uno acudía a un santuario de una virgen o de un santo para recibir curación, pues en estos momentos hay quien va a determinadas iglesias donde parece que efectivamente se operan curaciones exactamente igual que en esos santuarios anteriores de la Virgen. O hay un concepto de la autoridad que efectivamente es muy semejante, no al concepto bíblico de autoridad, pero sí al concepto católico de autoridad. Un personaje que se dedica, como él dice, a cubrir, a arrojar su manto, etcétera, etcétera, sobre otra gente que está debajo y que, por lo tanto, pues se encuentran en esa situación. No hay un papa, pero hay diversos papuelos que además, en fin, obtienen bastante beneficio de esa situación. En tercer lugar, y esto me parece importante también a la hora de, de alguna forma, explicar el éxito del Evangelio de la Prosperidad, es que es muy tentador para muchos pastores. Esto es triste, pero es real. Es decir, el Evangelio de la Prosperidad es un movimiento que recuerda lo que es jugar a la lotería. En la lotería hay un montón de inocentes que colocan su dinero para que es verdad que uno se lleve mucho dinero y luego haya una organización que se lleve la mayoría del dinero. Y, por lo tanto, tiene que haber una serie de incautos que no se lleven un céntimo, que pierdan el dinero. El Evangelio de la Prosperidad es muy parecido a la lotería. Están invitando a todos al premio gordo. Además, no les dice que hay un gran premio, sino que a todos les puede tocar el premio, pero, finalmente, si funciona bien, el premio generalmente va al predicador de prosperidad. Y, para muchas personas, eso es maravilloso. Y, de hecho, yo he conocido gente que hace años ejercía en un pastorado de cierta modestia y que en un momento determinado se han convertido en millonarios a costa de los incautos que se han dedicado a entregar dinero de manera masiva a esa persona a la espera de que efectivamente van a recibir multitud de bendiciones, no precisamente espirituales en términos generales. Y esta es la cuarta razón del éxito del Evangelio de la Prosperidad, que es la incitación a la codicia. Finalmente, la persona acaba poniéndose bajo la cobertura de predicadores de dudosísima formación, pero hay que reconocer que con una capacidad notable para la charlatanería, porque esperan que efectivamente de ello van a derivar beneficios de carácter material o beneficios de carácter económico. Aquí se produce un fenómeno que es muy típico de las estafas y de los timos. Para que una estafa o un timo funcione, la persona estafada tiene que ser una persona con una cierta codicia, porque si no tiene una cierta codicia no se va a dejar engañar. La persona a la que al final se engaña es aquella que está convencida y que puede sacar mucho más o de que incluso va a engañar a alguien y sin embargo es engañar. Hay un timo, no sé si existe en el Perú, pero no me extrañaría nada que formara parte de la herencia hispana, que en España se conoce como el timo de la estampita, que consiste en que una persona por ejemplo se sitúa en una estación de tren, en una estación de autobuses, hasta que descubre a alguien que viene de un pueblo y que presumiblemente lleva dinero encima. Y entonces este tiene un cómplice pero él empieza a aparentar que es un pobre tonto, que es un pobre hombre que tiene dañadas sus facultades mentales y de momento saca un sobre de la camisa y empieza a decir tengo estampitas, tengo estampitas y cuando pasa el pobre incauto y codicioso campesino cerca, el cómplice se acerca y le dice usted ha visto lo que dice que tiene y claro lo que se ve es que el pobre que dice tengo estampitas, tengo estampitas está sacando billetes de banco. Y entonces el otro le dice alguien le va a quitar el sobre lleno de dinero y en ese momento el campesino dice ese voy a ser yo. El timo consiste en que finalmente en fin al tonto le da algo el tonto consigue cambiarle con ayuda del cómplice el dinero que lleva por su sobre de estampitas ahí echan los dos a correr y cuando el campesino va a ver las estampitas que supuestamente son todo billetes descubre que sí que hay un billete pero que el resto son recortes de periódico y que le van a engañar pero el engaño se ha basado en su propia codicia si no hubiera pensado en el dinero que le iba a quitar a un pobre retrasado mental a él nunca lo hubieran estafado y en muchísimas ocasiones el evangelio de la prosperidad permite estafar a la gente porque la gente le han pulsado la cuerdecita de su corazón que es la cuerda de la codicia y en su credulidad efectivamente contribuye a que otros sí que satisfagan su codicia y eso hace que en esa rueda el evangelio de la prosperidad tenga éxito en tercer lugar y esto me parece muy importante tengo que señalar que el evangelio de la prosperidad es un falso evangelio y esto lo digo sin ningún tipo de matiz ni ningún tipo de paños calientes el centro del evangelio de la prosperidad no es Dios el centro del evangelio de la prosperidad es el hombre y su visión del hombre no es bíblica su visión del hombre es una visión que efectivamente lo que hace es halagar al hombre y prometerle una serie de logros que suelen tener mira tú que casualidad entre medias el hecho de entregar cantidades importantes de dinero al predicador de prosperidad y el predicador de prosperidad va a decir a esa gente que espera llegar a la misma posición que él pero que no van a llegar esto hay que aclararlo les empieza a decir que por ejemplo son Jehová Junior y efectivamente como son Jehová Junior son pequeños dioses o que por ejemplo como son hijos del rey tienen derecho a vivir como el rey que es el dios del universo todo esto puede sonar más o menos verosímil a mí me parecen estupideces pero reconozco que hay gente que le puede sonar como que tiene una cierta coherencia pero esa supuesta coherencia no pasa de ser mentiras que alientan no el hecho de someterse a dios y de colocar a dios en el centro sino el hecho de convertir a dios supuestamente en una marca registradora lo cual es intolerable finalmente y aquí me voy a detener unos minutos más porque me parece obligado lo peor del evangelio de la prosperidad no es que sea una estafa lo peor no es ni siquiera que hunda sus raíces en el ocultismo del New Thought lo peor es que enseña algo que es totalmente distinto de lo que enseña la Biblia que es totalmente diferente y que por lo tanto lo convierte en otro evangélico voy a dar voy a dar alguna de las razones no podemos detenernos mucho en esto y de nuevo el vuelo es un vuelo de pájaro pero voy a dar cuatro razones por las cuales el evangelio de la prosperidad choca con la Biblia que me parecen absolutamente importantes la primera que ya he mencionado antes es que el centro de la teología en la Biblia es Dios y no el hombre y el evangelio de la prosperidad provoca una prostitución una perversión una adulteración de esta enseñanza bíblica y coloca al hombre en el centro de la teología lo cual es estúpido porque la teología por definición es el tratado de Dios no el tratado del hombre el tratado del hombre en todo caso será la antropología si me acompañan por ejemplo ustedes a la carta a los filipenses y es una carta muy interesante y voy a intentar detenerme en ella en la carta a los filipenses que Pablo escribe en cautividad es curioso Pablo no pensaba que se iba a pasar la vida en una casa de campo disfrutando ni en una situación de prosperidad económica descoyante sino que Pablo sobre todo pensaba en seguir a Cristo y en esos momentos implicaba que estaba en prisión atado a una pared con una cadena y por supuesto bajo la custodia de un soldado romano y sin embargo escribe filipenses que es el libro más alegre y más gozoso de toda la Biblia es el libro donde aparecen más por versículo cuadrado expresiones de gozo de alegría etcétera lo cual es llamativo en una persona que estaba encadenada a una pared y es verdad que estaba encadenada a una pared pero no es menos cierto que en su vida el centro era Dios y no era Él y si uno va a Filipenses capítulo 1 y versículo 21 dice así Pablo porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros la afirmación de Pablo es muy clara lo que yo desearía es partir y estar con Cristo y eso es lo mejor no estoy pensando en bienes materiales etcétera es algo que no me preocupa desearía eso pero el centro de mi vida no son mis deseos el centro de mi vida no son mis anhelos el centro de mi vida no son mis apetencias el centro de mi vida es Cristo y si efectivamente Cristo considera que lo mejor es que me quede con vosotros porque todavía tengo una tarea que cumplir yo estoy dispuesto a someter mi voluntad a Cristo este es un elemento enormemente importante y resulta preocupante y vergonzoso que tenga que recordarse y es el hecho de que la vida cristiana gira en torno a Cristo y no en torno a nosotros es lógico desde una perspectiva humana que uno piense que el centro de la existencia soy yo pero desde la perspectiva cristiana es obvio que es Cristo y eso significa que para mí el morir es Cristo que yo partiría con Cristo pero que si Cristo que es el centro de mi vida decide que permanezca aquí pues yo estoy dispuesto a seguir aquí segundo aspecto que deja de manifiesto que efectivamente el planteamiento de la teología del evangelio de la prosperidad de la teología de fe es falso los cristianos la gente de fe sufre no es algo que deriva de la falta de fe no es una consecuencia de que no tenemos fe por el contrario en muchísimos casos es la prueba de que efectivamente nuestra fe es genuina si me acompañan ustedes al capítulo 11 de la carta a los hebreos que suele ser un capítulo muy citado por el movimiento de fe pero solo en la primera parte del capítulo efectivamente en ese capítulo 11 de la carta a los hebreos hay una serie de referencias a ejemplos de fe en la biblia Moisés resulta que como tuvo fe el ejército del faraón que lo perseguía lo que sucedió es que ese ejército pues quedó anegado por las aguas mientras los israelitas conseguían pasar por el mar de las cañas o un ejemplo de fe es Josué que como tenía fe vio como se desplomaban los muros de Jericó y podían conquistar la ciudad de Jericó y hay multitud de ejemplos en la biblia en que la fe va unida a un inmenso triunfo pero es que hay otros ejemplos de fe en la biblia y hay que recordarlos y sobre todo no decir que eso no es fe porque se da la circunstancia de que son ejemplos de gente probada en su fe dice así en Hechos 11 perdón en Hebreos 11 y versículos del 36 en adelante todos estos ejemplos son esos ejemplos bonitos de fe que nos gustaría protagonizar que nos gustaría vivir que nos gustaría contemplar pero dice el versículo 36 otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres angustiados maltratados de los cuales el mundo no era digno errando por los desiertos por los montes por las cuevas y por las cavernas de la tierra y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido parte de la experiencia del creyente puede ser pasar por tribulación a pesar de que es gente que efectivamente alcanzaron buen testimonio mediante la fe esa gente que fue perseguida que fue calumniada que fue encarcelada que fue obligada a ir al exilio que se vio reducida a la pobreza que tuvo que esconderse en cuevas no eran cristianos que no tenían la fe maravillosa de la gente del movimiento de fe no eran creyentes de una fidelidad y de una fe absolutamente extraordinaria como dice el versículo 38 la verdad es que el mundo no era digno de ellos la sociedad en la que vivieron no era digna de ellos el trasfondo histórico en el que vivieron no era digno de ellos uno podía ver aquella gente que sufría la persecución que sufría la prisión que sufría incluso la muerte y cuando lo veías decías pero esta época esta sociedad esta gentuza no era digna de ellos no lo era eran generaciones perversas y adúlteras como dijo Jesús de la generación judía que acabó en la destrucción de Jerusalén y en la destrucción del templo de Jerusalén no eran dignos de ellos y no es porque no tuvieran fe todo lo contrario como dice aquí esta gente alcanzó un buen testimonio mediante la fe esto es inaceptable para el movimiento de fe se supone que no tienes que tener problemas que si efectivamente la carga que tienes es una carga pesada es que no es del señor es del diablo y tienes que reprenderlo pero eso no es en absoluto lo que dice la Biblia la Biblia deja de manifiesto como dice la segunda carta de Timoteo capítulo 3 que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución segunda de Timoteo 3 del 10 en adelante y también establece que a lo largo de la vida hay gente es verdad hay creyentes que parece no tienen prácticamente problemas se convirtieron y van continuando su vida de una manera santa y dedicada al señor acaba su vida su vida ha sido una vida tranquila sin dificultades pero también hay muchos que son calumniados que son objeto de ataques que pueden acabar en prisión que tienen que abandonar el país donde nacieron y al que aman que incluso encuentran la muerte y no es porque sea gente sin fe todo lo contrario es gente que ha dado muestra de un gran testimonio mediante la fe y es gente de la que su generación no era digna que no se los merecía en absoluto esto es algo muy importante que el movimiento de fe pasa interesadamente por alto en tercer lugar el movimiento de fe es un movimiento que contradice la enseñanza de la biblia porque en la biblia el dinero no es tan central como pretende el movimiento de fe no es que la biblia desconozca las necesidades materiales o desconozca que necesitamos dinero para poder sustentarnos y para vivir pero lo cierto es que la biblia no coloca el dinero en algo tan central ni mucho menos la vida del creyente está formada por predicadores que solo piensan en ver como arrancan la última moneda a la gente que los escucha y gente que se deja arrancar ese dinero porque piensa que por ejemplo por cada moneda que dé va a recibir muchas más o que el hecho de dar dinero garantiza que no va a tener problemas en el trabajo o que el hecho de no dar dinero va a significar que efectivamente su vida cristiana va a ir bien es decir que tienen la mentalidad típica pagana de que tú le das al Dios y el Dios te da a ti era como definían esto los paganos romanos yo doy para que me des esa enseñanza no es bíblica y además la enseñanza de la biblia acerca de los bienes materiales es una enseñanza muy clara y muy distinta de la manera en que el mundo ve las cosas si me acompañan ustedes al evangelio de Mateo capítulo 6 y me parece importante que dentro de esos grandes esos cinco grandes discursos esas cinco grandes predicaciones de Jesús que hay en Mateo que son paralelas con los cinco libros de Moisés Mateo sabe lo que hace y distribuye esos materiales de manera que se vea que Jesús es un legislador superior a Moisés y aparecen cinco grandes discursos el primero que está puesto en paralelo con Génesis es decir esto es el origen de todo en el origen de todo y de empezar a seguir a Jesús y de comportarse como un discípulo está una visión típica de Jesús de los bienes materiales si me acompañan a Mateo capítulo 6 y versículos del 25 en adelante dice así por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y vuestro padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo y por el vestido porque os afanáis considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas lo que dice aquí Jesús es muy importante y me voy a permitir tomar algunos minutos de la hora que dispongo para mostrar hasta qué punto esto no sólo no se parece nada al evangelio de la prosperidad sino que es un rotundo mentis contra el evangelio de la prosperidad Jesús empieza hablando de algo que es tremendamente claro y es la ansiedad esa palabra que la reina Valera en el versículo 25 traduce como no os afanéis por vuestra vida se podría traducir como no os dejéis atrapar por la ansiedad no permitáis que se apodere de vosotros la angustia no dejéis que en un momento determinado vuestra vida sea un sin vivir porque estáis pensando en cómo vais a cubrir vuestras necesidades materiales como dice el versículo 32 eso es lógico que lo hagan los paganos que los gentiles que no conocen al único Dios verdadero se dejen llevar por esa angustia por esa ansiedad por ese desconsuelo es lógico es lo que cabe esperar pero no es lo que os tiene que suceder a vosotros porque a diferencia de esos gentiles de esos paganos que se comportan de esa manera vosotros tenéis un padre celestial que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas y os voy a demostrar cómo eso queda claro con que penséis solo un poquitín con que prestéis solo un poco de atención primero paraos deteneos dejad de hacer lo que estáis haciendo yo ya sé que la vida nos está empujando continuamente nos está dando golpes no nos deja pensar tú pones la televisión y efectivamente ves cualquier anuncio comercial y no te deja pensar el anuncio es una sucesión de imágenes para que al final llegues a la conclusión de que necesitas esa lavadora o te tienes que comprar esos zapatos o si no tienes determinado automóvil eres un imbécil en este mundo y efectivamente es el empujón los políticos lanzan consignas que lo que pretenden es empujarte no, no pienses no, no, no no te pares a pensar haz lo que te digo los predicadores de fe hacen lo mismo no, no como piensen se nos acaba el negocio o sea no, no muévete ahora no, no pienses no, proclama confiesa etcétera la idea es esa no penséis os damos empujones para que vayáis a empujones por esta vida y no os detengáis a pensar pero lo que dice Jesús es todo lo contrario mira vais a entender lo que os digo si os detenéis paraos donde estáis deteneos no sigáis caminando ahora estás en un campo mira hacia arriba ¿qué ves? pájaros bien esos pájaros que están volando por encima de ti que en muchos casos además tampoco son especies de lujo tropicales para los dos son gorriones corrientes y molientes sin mayor importancia etcétera ¿tú has visto que esos pájaros se mueran de hambre? no, ¿verdad? ¿has visto que esos pájaros tengan una cuenta corriente en el banco para asegurarse de que van a comer ellos y sus crías? no, ¿verdad? y esos pájaros Dios los alimenta ¿verdad? si tú miras a los pájaros y te miras a ti por muy feo que seas por muy gordo que seas por muy viejo que te hayas puesto ¿a ti qué te parece que es más importante? ¿ese pájaro o tú? tú, ¿verdad? y si a esos pájaros Dios los cuida ¿cómo no va a cuidar de ti? que eres mil doscientas mil un millón de veces mejor que el pájaro no sigas corriendo no dejes que te empujen quiero que sigas pensando porque la cabeza Dios te la ha dado no para llevar solo el sombrero sino para que pienses te diferencias de los animales en que tienes una línea doble de pensamiento y puesto que te diferencias de un chimpancé por ejemplo en que tienes una doble línea de pensamiento vamos a aprovecharlo has visto lo de los pájaros detente un momento a mirar las flores son bonitas has visto los lirios a que si lo consideras bien esos lirios tienen una elegancia una belleza en su sencillez que es superior a la mayoría de los horrores que diseñan los modistos de moda a que es así y fíjate que el lirio como las rosas como otras flores duran poco estás viendo el esplendor que tienen pasan un par de días y aquello ya se convierte en algo para si lo quieres aprovechar tirarlo como combustible al fuego a ti te parece que una rosa por muy bonita que sea es mejor que tú tú dirías que un lirio es más importante que un ser humano por muy feo y muy malo que sea el ser humano a ti te lo parece no verdad y si Dios se ocupa de los lirios que son seres muy inferiores a ti que te hace pensar que Dios que es tu padre celestial no se va a ocupar de ti si solamente tienes que pensar para darte cuenta de algo tan elemental y tan sencillo si no necesitas estar confesando positivamente si no tienes que visualizar que vas a comer todos los días si no tienes que vaciarte los bolsillos para mantener un estafador encaramado un púlpito para asegurarte el bienestar no solamente detente mira lo que hay a tu alrededor y date cuenta de que tú eres más importante y de que ciertamente que los paganos actúen así tienen mucha lógica no conocen a Dios no tienen esperanza en este mundo no saben nada de las enseñanzas de las escrituras pero vosotros sabéis que tenéis un padre en el cielo que conoce lo que es necesario para vosotros incluso mejor de lo que vosotros lo pensáis o sabéis o imagináis y cuál es la consecuencia de esto pues de nuevo que Dios es el centro de nuestra vida no nosotros somos el centro de nuestra vida y hasta Dios tiene que girar alrededor por eso buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia buscad eso en primer lugar y ¿qué va a suceder? que el Señor os añadirá lo que necesitéis pero vosotros colocad en el centro de vuestra vida a Dios y buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia esta es la enseñanza de Jesús acerca de los bienes materiales y de nuevo lo que está en el centro es Dios y el resto tiene algún lugar alrededor pero no es el centro y por eso el evangelio de la prosperidad es tan absolutamente antibíblico cuarto cuarta razón y voy a intentar acabar porque tengo que hablar de algún alguna degeneración evangélica más la vida cristiana que se centra en lo que es la existencia lo que es Cristo lo que es girar nuestra vida en torno a él además es una Biblia es una vida que se centra en la escritura y no en las enseñanzas del profeta de turno y cualquiera que lea no lo voy a leer ahora porque tengo que entrar en la conclusión de esta parte de la exposición cualquiera que lea la segunda carta de Timoteo capítulo 3 del versículo 10 al 16 verá que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús atravesarán la persecución y que la base para enfrentarse a aquellos que engañan y se engañan es aferrarse a la escritura que es la palabra inspirada de Dios no a las declaraciones del supuesto maestro espiritual no a la cobertura del supuesto apóstol ni cosa parecida sino a las escrituras finalmente y con esto voy a concluir esta sección antes de entrar muy rápido en la siguiente que quiero abordar el evangelio de la prosperidad es satánico y cuando utilizo este término lo hago de manera literal porque me parece de una forma muy clara que es lo que dice la escritura si me acompañan ustedes a Marcos capítulo 8 en Marcos capítulo 8 aparece un episodio de enorme relevancia que es el de la confesión en Cesarea de Filipo Cesarea de Filipo era el inicio del mundo pagano pero que todavía estaba dentro del territorio de los reyes de Judea de tal manera que si uno estaba en Cesarea de Filipo casi colocaba una pierna a un lado y otra pierna al otro y tenía una pierna en Tierra Santa y una pierna en el territorio de los gentiles y es bastante significativo que Jesús llegara hasta ese lugar y en ese momento preguntara a sus discípulos quienes creían que era entonces ¿quién dice las gentes que soy? y entonces le empezaron a decir bueno pues unos creen que Elías otros creen que Juan el Bautista que ha regresado de los muertos otros creen que un profeta y en un momento determinado Pedro le dice tú eres el hijo de Dios viviente y Jesús reconoce que efectivamente eso a Pedro que era más bien bruto no se le ha ocurrido sino que eso se lo ha revelado su padre y por supuesto es el Mesías pero les ordena que no hablen de esto a la gente y entonces fíjense lo que sucede a continuación dice así en Marcos capítulo 8 y versículos del 31 en adelante y comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días esto les decía claramente entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo quítate de delante de mí Satanás porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres los discípulos empezando por Pedro estaban de acuerdo en que Jesús era el Mesías pero cuando Jesús explicó lo que significaba ser Mesías que es que sería rechazado sería condenado sería torturado sería muerto inmediatamente Pedro dijo no 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 o sea tú eres el Mesías pero tú no puedes ser ese tipo de Mesías Señor en parte porque es un mal destino Señor en parte porque es que si pasa eso yo no tengo ninguna cartera en el gobierno mesiánico de Jerusalén date cuenta que no te estamos siguiendo para que al final esto acabe de una manera tan desastrosa cuando entres en Jerusalén y Jesús en ese momento se vuelve mira a los discípulos y le dice a Pedro quítate de delante de mí Satanás tu punto de vista Pedro es satánico puede que tenga su parte de buena intención pero es satánico y es satánico porque tú al final a la hora de juzgar las cosas no las juzgas tal como Dios las ve las juzgas tal y como tú las ves y eso es satánico y a continuación lo que dice Jesús es tremendo llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame la primera marca del discípulo es que el centro no es él el centro es Cristo es Dios se niega a sí mismo precisamente para que en el centro esté Cristo la segunda marca es que está dispuesto a tomar la cruz que no significa que aguanta pues a una suegra insoportable o en fin una úlcera de estómago como dice la teología católica no la cruz es algo mucho más serio que una suegra por muy insoportable que sea la cruz implica que uno está dispuesto a seguir a Jesús hasta el último momento aunque eso signifique la muerte aunque eso signifique la muerte más vergonzosa de la época y finalmente el discípulo cada día todos y cada uno de los días de su vida va detrás de Jesús siguiendo sus huellas el discípulo de Jesús no es el que confía en que Dios es un cajero automático que obedece a sus confesiones positivas y puesto que él es Jehová Junior va a hacer lo que él quiera no, 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 no que va nada, nada que ver el discípulo esa es una idea satánica el discípulo es el que en primer lugar se niega a sí mismo luego toma la cruz y le sigue ¿y por qué? porque el que no ve eso está perdiendo su vida aunque crea que la está ganando como dice el versículo 35 porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí del evangelio la salvará porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su padre con los santos ángeles esta vida no es como la ve el mundo y como además la ve el mundo bajo la dirección de Satanás esta vida no es una vida en la que triunfa si acumulas cosas y tienes cosas y no te falta nada que pueda tener el vecino no es posible que el mundo considere que eso sea ganar la vida pero en realidad es perderla y si pierdes la vida porque no has seguido a Jesús como discípulo qué podrías dar a cambio de haber perdido tu vida y cuando el Señor regrese aquellos que no hayan actuado como deberían como discípulos van a sentir la vergüenza de que efectivamente cayeron en una de las formas de degeneración de la teología hacía referencia en primer lugar al liberalismo hacía referencia al evangelio de la prosperidad hacía referencia a cómo la ideología de género ha ido invadiendo las iglesias y no es difícil encontrar gente dentro de los seminarios y dentro de las editoriales pues que decide que está a favor del matrimonio homosexual etcétera etcétera voy a tener que dedicar unos minutos me quedan muy pocos pero me parece importante a otro ejemplo de esa degeneración que es la judaización la gente que de pronto ha llegado a la conclusión de que efectivamente uno es un creyente superior por encima de los demás no ya porque cree en el movimiento de fe sino porque supuestamente supuestamente ha vuelto a las raíces judías del cristianismo esto si no fuera tan dramático y no causara tantísimo daño espiritual sería ridículo y cómico esto es como si yo me pongo en estos momentos un penacho de plumas me coloco un pectoral de oro y pretendo que soy el gran inca bueno las carcajadas se oirían hasta el Cuzco es decir pensando que yo puedo ser el gran inca pero sin embargo un hispano resulta que se pone una kippah que es esta especie de gorrita en la coronilla empieza a moverse arriba y abajo mientras ora como ha visto hacer algunos judíos delante del muro de las lamentaciones y en vez de llamar a Jesús Jesús le llama Yeshúa y se cree que efectivamente ha captado las raíces judías no está haciendo el ridículo y sobre todo está actuando espiritualmente de una manera lamentable y voy a tener que detenerme en algunas cosas el hecho de que uno siga una dieta que ni siquiera es la de la ley de Moisés sino que es la del Talmud es decir la de sabios judíos fariseos del siglo II después de Cristo no acerca a una persona más a Cristo el hecho de que uno siga el calendario judío que también está modificado en el Talmud no hace que uno se parezca más a Cristo es más hay multitud de fiestas que son posteriores a la época de Cristo el hecho de que uno se disfrace de judío del siglo XVIII porque ese tipo de vestimentas ni siquiera son las de los judíos del siglo I son las de los hasidim del siglo XVIII que es un movimiento judío del este de Europa no acepta no acerca más a Cristo el hecho de decir que los judíos son bendecidos aparte de Cristo no solamente es un disparate es una blasfemia porque no hay posibilidad de salvación para nadie judío o gentil fuera de Cristo el hecho de que en un momento determinado se llega a insistir como ha hecho algún predicador evangélico como John Hage en que los judíos tienen su propio camino de salvación y el resto de desgraciados habitantes de este planeta pues tienen otro camino de salvación que es creer en Jesús bueno seguramente te ganará la simpatía de algunos judíos pero es algo absolutamente contrario al evangelio la manera en que esta forma de judaizar se caracteriza está vinculada con algunos aspectos y me voy a detener en alguno de ellos y tiene que ser de manera absolutamente sucinta porque esto me llevaría por lo menos una hora y media y creo que me deben de quedar con mucha generosidad de la gente que me ha invitado 15 minutos pero me voy a detener en algunos primero la idea de los alimentos que una persona siga la dieta talmúdica porque no es ni siquiera la dieta que aparece en la ley es algo que contradice totalmente la enseñanza de Jesús y de los apóstoles si me acompañan ustedes a Marcos capítulo 7 Marcos capítulo 7 aparece una afirmación bastante clara del evangelista que se basa en la propia enseñanza de Jesús Marcos capítulo 7 y vamos a ver el versículo 19 vamos a leer desde el 18 Jesús se dirige a sus apóstoles y les dice lo siguiente él les dijo también vosotros estáis así sin entendimiento no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina esto decía haciendo limpios todos los alimentos alimentos la enseñanza de Jesús no es la enseñanza de que si no comes determinados alimentos eres más limpio eres superior espiritualmente te acercas más a mí la enseñanza de Jesús era la de decir hay que ser muy necio para pensar que lo que entra por la boca del hombre es lo que contamina al hombre desgraciadamente lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón y de esta manera como dice Marcos Jesús hizo limpios todos los alimentos esto es algo que por supuesto continúa a lo largo de la Biblia y es algo del Nuevo Testamento y aunque es verdad que uno puede evitar comer ciertos alimentos para no escandalizar a alguien a mí no se me ocurriría por ejemplo invitar a un musulmán a mi casa predicarle el evangelio darle testimonio y ponerle a comer jamón porque evidentemente estaría insultándolo y por lo tanto puedo renunciar a comer cerdo con el musulmán al que he invitado a comer para hablarle de Cristo sin embargo es obvio que Jesús hizo limpios todos los alimentos no solo eso Jesús marca entre aquellas marcas aquellas señales de los falsos profetas el que ordenarán abstenerse de alimentos en la primera carta a Timoteo capítulo 4 y versículos del 1 en adelante dice así pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad y esto es algo tremendamente claro en ese sentido como es bastante claro aunque no me pueda detener en ello mucho tiempo que los cristianos no están bajo la celebración de fiestas del antiguo testamento ni siquiera el sábado cualquiera que vaya al libro de los hechos capítulo 20 y versículo 7 sabe que los discípulos se reunían para el partimiento del pan el primer día de la semana el domingo que era el día en el que había resucitado Cristo saben también como dice primera de corintios capítulo 16 y versículos 1 y 2 que cuando se recogían las ofrendas en la iglesia para ayudar a las necesidades de los hermanos era en domingo el primer día de la semana no era en sábado y saben que una de las cosas que le irrita le irritaba especialmente a Pablo cuando escribió a esos judaizantes que habían entrado en sus comunidades de Galacia es que se empeñaran en guardar festividades de carácter judío se empeñaran en guardar los días los meses los tiempos y los años como dice Galatas capítulo 4 y versículo 10 y en ese sentido la idea de que guardar esas fiestas o guardar el sábado que no guardaban los primeros cristianos o celebrar determinadas días a lo largo del año nos acerca más a Dios es absolutamente falso ni eso ni el alimento que Jesús hizo puro ni mucho menos el disfrazarse de judío nos acerca más a Dios pero es que además y esto me parece tremendamente importante nos aparta de un hecho central y es el hecho de que los descendientes de Abraham no son los judíos naturales los descendientes de Abraham son aquellos que creen en Cristo y si esto de pronto le sorprende a alguien es porque no ha leído últimamente mucho la carta a los gálatas en gálatas capítulo 3 Pablo está refiriéndose a un problema realmente serio porque como estudiaremos en la próxima clase en este mes de noviembre en Teshuvá cuando veamos la introducción a Pablo y la carta a los gálatas el gran problema que tenía precisamente Pablo era el hecho de esos judaizantes que habían entrado entre los creyentes de las comunidades que había fundado en Galacia y se habían empeñado en que ahí todos tenían que cumplir la ley tenían que guardar el calendario judío y que además lo importante lo estupendo era ser judíos porque cuando te convertías en judío entonces eras descendencia de Abraham no como los desgraciados entre los gentiles y Pablo establece varias cosas en la carta a las gálatas una de ellas por ejemplo es que no estamos bajo la ley en gálatas capítulo 3 dice lo siguiente desde el versículo 22 más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en jesucristo fuese dada a los creyentes pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe pero venida la fe ya no estamos bajo ahí primera cuestión que os tiene que quedar claro la ley tuvo una función en una época y la palabra que utiliza Pablo aquí que la reina valera traduce hallo es la palabra paidagogos de donde viene el español pedagogos la ley era como ese esclavo que llevaba al niño hasta la escuela que efectivamente no permitía que el niño se perdiera y se quedara jugando fuera de casa sino que lo llevaba hasta la escuela y la ley era nuestro hallo nos llevaba hasta cristo y una vez que ha llegado cristo no estamos bajo la ley ya no necesitamos que el paidagogos el hallo nos lleve no estamos bajo la ley porque estamos bajo la gracia y queda clarísimo que íbamos a ser justificados por la fe pero lo que dice a continuación Pablo va más allá es que vosotros que a fin de cuentas sois de origen pagano y sois gentiles mediante la fe en cristo habéis accedido a una situación que no tienen aquellos que son descendientes naturales de Abraham y dice a partir del versículo 25 pero venida la fe ya no estamos bajo hallo pues todos sois hijos de dios por la fe en cristo jesús porque todos los que habéis sido bautizados en cristo de cristo estáis revestidos ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer aunque todos vosotros sois uno en cristo jesús y si vosotros sois de cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa vosotros no sois creyentes de segunda clase por el hecho de que no os disfrazáis de judíos vosotros no sois creyentes de segunda clase porque no estáis bajo la ley si es que los creyentes no pueden estar bajo la ley vosotros no sois creyentes de segunda clase porque no sometéis a la dieta levítica pero si es que cristo ha hecho puros todos los alimentos vosotros no sois creyentes de segunda clase porque no reunís en sábado si nos reunimos todos los domingos para el partimiento del pan y para nuestras ofrendas para ayudar a los necesitados si vosotros habéis creído en cristo aunque seáis tan plenamente paganos como sois los gálatas si efectivamente habéis creído en cristo no sólo sois justificados por la fe os habéis convertido en hijos de Dios y en la verdadera descendencia de Abraham porque Abraham no se justificó por la ley sino que Abraham se justificó mediante la fe exactamente igual que vosotros esta moda de judaizar que por supuesto acaba llevando no solamente a cumplir la ley y supuestamente las fiestas de la ley etcétera y acaba negando la trinidad y da lugar a versiones falseadas de la biblia como es el caso del código real y alguna otra donde los textos sobre la trinidad desaparecen porque claro no se puede aceptar que cristo sea Dios y donde desaparecen también las referencias a la justificación por la fe porque claro evidentemente la justificación tiene que ser por la ley es otro evangelio es otro evangelio falso es otro evangelio que Pablo combatió de manera directa clara y contundente en su carta a los gálatas porque era el tipo de otro evangelio que había que rechazar y es otra muestra a fin de cuentas de por qué se ha ido produciendo una serie de degeneraciones en el mundo evangélico aceptando el liberalismo teológico aceptando la ideología de género aceptando el evangelio de la prosperidad aceptando judaizar que muestran que efectivamente la gran tarea que tenemos por delante es hacer que la gente regrese a la Biblia y esta generación tiene una tarea de llevar a la gente de regreso a la Biblia no solamente para el mundo que obviamente lo necesita de una manera desesperada que le llegue esa luz de las escrituras sino también para hacerlo en el seno del pueblo de Dios porque si el pueblo de Dios no centra su vida en las escrituras si el pueblo de Dios no se alimenta diariamente de las escrituras si el pueblo de Dios no nutre su teología de las escrituras si el pueblo de Dios se da la circunstancia de que no tiene una existencia que arranca de las escrituras lo único que cabe esperar es primero la tibieza después la ignorancia y finalmente la degeneración que ya está presente en algunas áreas muchas gracias por todo que el Señor los bendiga y por supuesto estaré encantado e intentar responder las preguntas que me plantean